Lo que aprendí yo Sentimiento y chocación Los, los, los Chicos azúcar Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos Eso, eso Así es Papá, quiero decirte Que te respeto mucho Te admiro tanto Por tu eterno amor Hoy quiero sentirte Este homenaje Porque nos cuidaste Trabajaste siempre por mí Papá, papá Viejito de mi vida Siempre te amaré Por toda la eternidad Papá, papá Por siempre mi papito Jamás me abandonaste Y que siempre te cuide yo Es homenaje Es para ti Mi viejito rindo Amar, amar a dos Papá, quiero decirte Que te respeto mucho Yo te admiro tanto por tu eterno amor Ahora quiero rendirte este homenaje Porque tú nos cuidaste, trabajaste siempre por mí Papá, papá, viejito de mi vida Siempre te amaré por toda la eternidad Papá, papá, por siempre mi papito Jamás me abandonaste y que siempre te cuide Mi viejito lindo, gracias por luchar por tus hijos Te ganaste el respeto y el cariño de todos nosotros ¡Te amo! Papá, papá, viejito de mi vida Siempre te amaré por toda la eternidad Papá, papá, siempre mi papito Jamás me abandonaste y que siempre te cuide Dios Papá, papá, papá Papá, 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 papá Por amor a la vida y a la música Los chicos, azúcar Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es!